Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Descanso curativo De inmediato vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 4 Dicen así Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico Estar enfermo para nadie es cómodo y realmente lo que necesitamos cuando físicamente estamos enfermos es estar en reposo es estar lo más cómodamente pero también el ser humano necesita realmente no solamente estar cómodo sino conseguir la plenitud de la salud y para eso hay que recurrir muchas veces a un medicamento ya sea químico o natural para que pueda restablecer nuestra salud en este caso hay detalles que son muy importantes el primero es que era un paralítico no podía trasladarse lógicamente por su condición pero siempre hay personas que buscan hacer el bien a su prójimo y en este caso los amigos o familiares o conocidos supieron que Jesús estaba en cierto lugar y llevaron al paralítico con la fe con la esperanza de que éste fuese sanado sin embargo no pudieron entrar directamente a donde Jesús estaba porque ya era mucha la gente que estaba escuchando a Jesús pero la fe de ellos dice el texto fue suficiente que motivó a un acto de atrevimiento y fue romper prácticamente el techo para bajar allí al paralítico para que estuviese frente a Jesús ahora cuando Jesús mira eso dice el versículo 5 al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados tus pecados te son perdonados es interesante pero este paralítico en realidad lo que necesitaba era en primer lugar el perdón de los pecados claro necesitaba ser sano físicamente pero para Jesús lo más importante era sanarlo espiritualmente este paralítico cuando escuchó tus pecados te son perdonados encontró realmente una paz en su corazón y claro él como paralítico sabía cuánto había pecado es más la condición en la que estaba podía ser el resultado de haber cometido pecados del pasado porque hay enfermedades que en realidad nosotros mismos las provocamos por ejemplo por ejemplo si alguien se dedica a fumar pues tiene un potencial a conseguir un cáncer pulmonar si alguien se dedica a beber este alcohol por supuesto también es un potencial a padecer de una cirrosis alcohólica y así podríamos seguir enumerando sin embargo Jesús fue a la raíz del problema tus pecados te son perdonados vino de inmediato la reacción pero por qué Jesús dijo bueno porque una vez siendo perdonado también le puedo decir que es sanado y el enfermo dice que tomó su camilla tomó su lecho en ese momento y salió en medio reestablecido sanado porque Jesús no solamente quiere sanar lo físico de una persona sino también Jesús quiere perdonar los pecados por eso en este momento te recuerdo que hay perdón y hay sanidad en Cristo Jesús te saluda Ebe Roblero recuerda hoy es el día de tu salvación 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 de tu salvación